Hola, soy Mateo Castro y hoy les voy a recomendar un libro de Biblioteca Plan Ceibal. Ese libro se llama El niño con el viento, el autor es Brian Miller y el libro trata sobre el niño que mientras estudia tiene que ayudar a su familia en la sequía, como haciendo un molino para generar energía. Y el final se los dejo para ustedes, también hay una película que pueden ver y para mi nos va a atrapar mucho el libro y es hora de leer.